¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a usar es los diseños originales, reales de la época. Yo uso un metrón de unimátion que es básicamente tirarse una sábana arriba y atarla con unos prendedores. Y lo que tenemos que hacer, la mayoría son utilería. A mí me toca esta vez hacer un reloj de arena, que lo voy a hacer con dos partes invertidas de botellas de plástico y cartón, por supuesto. Y una guadaña, que es la que usó para castrar al padre. Y bueno, recién acabé de pintar una parte del palo de madera que voy a usar, de negro otra vez, que va afuera secándose. Y ahora voy a hacer el filo de la guadaña, que son también como hice la lanza, tres piezas de cartón de dos milímetros pegadas y lijadas ahora los bordes. Estamos en mi cuarto porque extrañamente mi cuarto está más limpio que el libro. La cámara ahora está apoyada, está apuntando hacia abajo. Está en un trípode que me regaló Daniela por los seis meses, que encara la vida. Y ahora me di cuenta que lo puedo enchufar, la cámara la puedo enchufar a la tele y ver lo que estoy grabando. O al menos eso pensaba, en realidad puedo fijarme lo que ve la cámara, pero una vez que pongo filmar, no aparece. La pantalla está en negro, pero ya sé que es lo que estoy filmando y sé que estoy en plano y sé que es donde estoy parado. Cosa que antes no podía saber con certeza. Y bueno, voy a ponerme a lijar esto y después tengo que hacerle... En realidad tengo que esperar que sea que no cisne, un cisne que le tengo para Daniela. Voy a ponerme más que eso. Voy a empezar a trabajar con esto. Bueno, ahora que te pongo barrido. Me encanta el trípode. Baje así como que sin nada. Y se maneja tocar una palanquita. Ahora que tengo este barrido, vamos a encascolar de un lado para que se seque. Esta es la primera, va a hacer tiempo y pasa a la segunda. Bueno, no hice lo que había dicho que iba a hacer, de pintarlo al mismo día. Porque después de que pinté la primera parte, el otro lado de esta, me fui a ver a mi abuela y me dormí una siesta, que me desperté las 7. Y después me fui a juntar con esta gente, que nos pusimos a jugar, estamos jugando hasta las 3 de la mañana en Resident Evil 6. Que me gustó bastante, tomándolo como eso, como un juego de acción. Porque a mi gusto no tenía el toque de Resident Evil que tenía. Por hoy voy a hacer esto. Supongo que si no me duermo como me dormí ayer, voy a pintarlo ya en la otra parte, voy a darle la segunda mano. En definitiva fue una buena tarde-noche. Así es que ya que no nos juntábamos con la policía. Hoy me decidí hacer una cosa. Este video lo voy a poner en YouTube. Pero esta vez en particular, como no estoy haciendo otra cosa que no sea preparar el cosplay de la gente mitológica. El de Cronos y una parte pequeña de la reda. Lo voy a poner en el grupo antes que nada. En un grupo de Facebook, por si alguien lo ve en YouTube esto. Voy a poner en el grupo de cosplay este. Recién pinté de nuevo, le di otra de la capa de Cascola. No voy a filmar eso porque es al pedo. Así que en vez de mostrar el proceso de lo que voy haciendo, voy a mostrar lo que hice. Sería más fácil poner fotos, pero como tengo ganas de hacer video, lo voy a hacer así. Así que bueno. Y otra cosa que decidí es que lo voy a subir hoy. O sea que probablemente va a estar poco editado. Van a hacer un par de cortes y nada más. Capaz que le ponga presentación, capaz que no. Capaz que le ponga música, capaz que no. Lo que llevo hecho es, primero, no sé si se llega a hablar, pero está en la parte nueva de la guadaña. Que está secándose la Cascola con la capa que le puse ahora. Ya está pronto el palo para pegarle esto. Tengo que guardar botellas de agua. Porque la que yo iba a usar me la usaron y me voy a tener que guardarlas en el cuarto. Y voy a utilizar dos botellas. Y después lo que tengo hecho acá son los broches para los prendedores. Este va a ser uno que va a ir en el costado. Estos dos van a ir arriba en el hombro sosteniendo el chitón. Voy a aclarar que va a haber uno que no se ve, o sea que voy a elegir el mejor. Y este cisne es uno de los cisnes que va a ir en la cabeza de Rhea. Le voy a poner dos cabezas más como para que parece que salgan dos más. Porque en el diseño que vimos tenía tres. Y bueno, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado. Chau, no mentira. Como el fin de semana los voy a ver a ustedes, buliches. A muchos de ustedes los voy a ver el viernes. Y bueno, después seguiré en la semana que viene, que ya estará pronto, ya satura. Es cuestión de cortar y pegar porque mi ropa ya está tronta. Y tengo que definir el tema de los pelos con pavos. Hablando de pelos, esta es la barba que conseguí en los superfiestas. Una barba para Noel. No me estoy viendo ahora, debo desaparecer cualquier cosa. Capaz que de última le puedo sacar la parte de arriba y dejarme solamente con... O peinar distinto los bigotes todos arriba. La cuestión es que no veo ahora y tengo que ver el tema de la peluca. Esto capaz se puede fijar un poco acá. Capaz que queda. No me estoy viendo de nuevo, no sé qué parezco. Hoy lo voy a subir, así que está. No sé, espero cualquier respuesta ahí abajo. Y bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!